Muy buenos días, compañeras y compañeros, estimados hermanos de los medios de comunicación, queremos agradecer su participación en esta culminación del proceso de consulta y dictamen para las reformas a la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria. Consideramos oportuno, necesario e importante informarle al pueblo de Nicaragua cuáles han sido los resultados de un proceso de consulta que todos hemos considerado exitoso por su altísimo nivel de participación en el mismo. Lo primero que creo que hay que destacar, compañeras y compañeros, es que este proceso de consulta a la iniciativa de reforma tributaria se realizó en los días 28, 29, 30 de enero y el 5 de febrero del corriente año. Sin embargo, hay que precisar que este proceso de consulta fue más allá del 5 de febrero. Incluso 48 horas atrás todavía estábamos recibiendo los últimos aportes de los diferentes sectores que quisieron participar, tanto de manera presencial como por la vía escrita en todo este proceso. En esta consulta también debemos destacar la participación permanente de los compañeros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la Dirección General de Ingresos, de la Dirección General de Servicios Aduaneros y del Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Sociales de Seguridad Social. Queremos informarles también que en este proceso de consulta participaron, tanto de manera presencial como de manera escrita, 89 empresas, entidades, organizaciones provenientes de sectores, gremios, cámaras, empresas del sector agropecuario, productivo, sector educativo, sector servicio, sector de la micro, pequeña y mediana empresa y representantes de grandes y principales contribuyentes de este país. En otras palabras, hubo una representación mayoritaria del sector privado y productivo de nuestro país. También hay que señalar que al proceso de consulta no asistieron 19 entidades que fueron invitadas directamente por la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos y que sencillamente decidieron no asistir. Sin embargo, la gran cantidad de participantes en este proceso de consulta ha hecho que esta reforma a la ley de concertación tributaria, sin temor a equivocarme, sea una de las iniciativas más consultadas de los últimos años en nuestro país. Y eso demuestra la voluntad política de nuestro gobierno y particularmente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos de desarrollar nuestro trabajo legislativo a la par de los sectores productivos, a la par, caminando a la par del pueblo de Nicaragua. Diferentes federaciones, confederaciones, cámaras hicieron los correspondientes aportes y creemos necesario iniciar destacando los siguientes. Bien, en principio es una realidad que nosotros tenemos la impostergable necesidad de continuar avanzando en la restitución de derechos del pueblo nicaragüense. Si ustedes observan, desde el año 2007 y hasta principios del año 2018, este país presentó un proceso de crecimiento de aproximadamente el 5.3% y eso nos permitió reducir significativamente la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país. Tuvimos y hemos tenido la posibilidad de multiplicar de 3.000 a 14.000 millones de córdobas los presupuestos de infraestructura en nuestro país, hemos sido reconocidos internacionalmente como uno de los países más seguros de la región centroamericanos. La seguridad ciudadana de nuestro país ha sido envidia en la región centroamericana. Y por otro lado, hemos tenido la oportunidad de apalancar con un excelente suceso el sector productivo y particularmente agropecuario de nuestro país, no obstante, también es de todo conocido que como consecuencia del intento fallido de golpe de Estado, que además de generar pérdidas de vidas humanas, que todos lamentamos, de manera colateral, este nefasto proceso que impulsaron sectores minúsculos de la sociedad, pero con alto poder de daño, generó como consecuencia de que nuestra economía se viera severamente afectada. No obstante, gracias a Dios en primer lugar y gracias a la voluntad del pueblo de Nicaragua, hemos venido recobrando poco a poco la paz, la estabilidad, el diálogo, la concordia y el bienestar. No obstante, todo eso se hace imperativo retomar ese esfuerzo que nosotros habíamos venido desarrollando de la restitución de derechos del pueblo nicaragüense. Y es por eso que nosotros hemos venido desarrollando una serie de acciones y una de estas acciones es la que la mañana de hoy queremos darle a conocer al pueblo de Nicaragua y que tiene que ver con reformas a la ley de concertación tributaria. Lo primero entonces que hay que aclarar aquí es que esta no es la reforma tributaria que nosotros debíamos de estar discutiendo en este momento. Si nosotros hubiésemos mantenido ese clima de paz, de estabilidad, de crecimiento, nosotros estuviésemos discutiendo otro tipo de reforma fiscal. No obstante, se hace imperativo hacer esfuerzos para garantizar una mayor recaudación que nos permita garantizar el financiamiento sostenido de todos los programas y proyectos que existen en el presupuesto general de la República y que están impulsados por nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Nosotros no podemos permitirnos retroceder un solo paso en continuar garantizando educación gratuita y de calidad para las y las nicaragüenses, salud gratuita y de calidad, mejores caminos, mejores carreteras, proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario, más habilitación al sector productivo, mayores programas que vengan a beneficiar a nuestra niñez. Por otro lado, continuar avanzando en la cobertura eléctrica tanto en la ciudad como en nuestra zona rural. Garantizar todos los subsidios que existen en el presupuesto general de la República y que impactan o benefician a grandes sectores económicamente vulnerables de nuestro país. El subsidio al transporte urbano colectivo, el subsidio al consumo de agua potable, el subsidio al consumo de energía eléctrica para los hermanos que consumen de 150 kilovatios hacia abajo. Casas para el pueblo, calles para el pueblo, bonos solidarios, el plan techo, el plan usura cero para beneficiar a mujeres nicaragüenses que han hecho una excelente labor como emprendedoras y empresarias. Todos esos programas y proyectos que el pueblo de Nicaragua conoce y ha vivido y ha disfrutado son una reivindicación que nosotros debemos continuar garantizando. Por otro lado, también tenemos la responsabilidad de garantizar la suficiencia y la solidez financiera de nuestro INIS, de nuestro Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y todos los programas que a través de esa entidad del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional han beneficiado a centenares, por no decir miles, de nicaragüenses. Programas de hemodiálisis que nunca en otras administraciones se habían visto. Programas de hemodiálisis, programas para personas que padecen de diabetes y que están prácticamente cubiertas en un 100% de su atención y medicamento. Son derechos y reivindicaciones que no podemos retroceder ni un paso porque es el compromiso y siempre ha sido el compromiso del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el pueblo de Nicaragua. Por lo tanto, para poder continuar en esa senda de progreso, de justicia, de paz y de estabilidad, nosotros hoy en día en la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos, hemos venido a presentar un dictamen a la Ley de Concertación Tributaria Ley 822, que casualmente tiene ese objetivo fundamental, garantizar los recursos suficientes para continuar avanzando en la restitución de derechos del pueblo nicaragüense. Por lo tanto, le informamos al pueblo de Nicaragua que la Comisión Económica de la Asamblea Nacional ha determinado favorablemente esta reforma. No obstante, también la misma iniciativa ha tenido modificaciones importantes como consecuencia del proceso de consulta y la participación de todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Queremos hacer un recuento breve y conciso de cuáles son los principales cambios o las principales modificaciones que presenta esta propuesta de dictamen. Como consecuencia del intercambio que se tuvo con el sector cooperativo de nuestro país y las asociaciones de productores en este país, se llegó a la decisión de incrementar el techo a la excepción del pago del impuesto sobre la renta y pago mínimo definitivo a las cooperativas de nuestro país, pasando del techo excepción de 40 millones de córdobas a 60 millones de córdobas de ingresos brutos. Eso viene a impactar de manera positiva en la liquidez de nuestro sector cooperativo y hace mucho más competitivo a nuestro sector. Por otro lado, esta decisión ha sido tomada con el respaldo del sector cooperativo de nuestro país. Por otro lado, también se tomó la decisión de fortalecer el mecanismo para garantizar que el 1.5% del reintegro tributario del valor FOB a las exportaciones continúe vigente, con una salvedad. Los diferentes sectores que visitaron y participaron en la consulta les transmitieron a la Comisión Económica que ellos querían sentir que hay una garantía que ese beneficio tributario del 1.5% del 1.5% del reintegro del valor FOB a las exportaciones realmente le llegara al productor o al fabricante de los bienes exportados. Desgraciadamente, hasta la fecha, ese beneficio ha quedado prácticamente retenido en el intermediario o exportador y no ha venido a beneficiar al productor o al fabricante. Por lo tanto, se mantiene el reintegro tributario del 1.5% a las exportaciones FOB, pero se mejora la redacción del artículo garantizando que la Dirección General de Ingresos debe garantizar que efectivamente ese beneficio llegue al productor o llegue directamente al fabricante. Y por otro lado, se impone una responsabilidad al retenedor de este 1.5% para que demuestre a la Administración de Rentas, o sea, a la Dirección General de Ingresos, que efectivamente se trasladó este beneficio al productor o al fabricante. Si no se demuestra, inmediatamente se convierte en una deuda tributaria hacia este retenedor. ¿Esto qué me permite? Que este 1.5% de reintegro tributario realmente vaya a donde debe llegar, a las manos de los productores y productoras nicaragüenses, a las manos de los fabricantes nicaragüenses que producen o fabrican estos bienes para enviarlos fuera de nuestras fronteras. Luego de eso, tuvimos la oportunidad de recibir al sector de la pesca de nuestro país. Y se llegó a la decisión de respaldar una propuesta que se hizo en relación al tema del pago mínimo definitivo para este sector muy particular de la economía como es el sector pesquero. Todos ustedes saben que como consecuencia de esta propuesta, los grandes contribuyentes pasarán a contribuir del 1% de sus ingresos brutos al 3% de sus ingresos brutos. Sin embargo, hay una excepción en el caso del sector de la pesca, que pasarán a tributar del 1% de sus ingresos brutos al 2%, no al 3%, al 2% de sus ingresos brutos. Consideramos que esta es una medida excepcional que viene a respaldar y tiene coherencia con todas esas acciones de fomento que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha promovido para fortalecer y apalancar el desarrollo del sector pesquero, especialmente en la costa Caribe de nuestro país. Luego de eso, siempre hablando de las formas de entero, del pago mínimo definitivo, ustedes recuerdan que nosotros recibimos a varias delegaciones de supermercados de nuestro país. Ellos nos transmitieron la inquietud de que consideraban no correcto que su base grabable cambiara de los márgenes de comercialización a ingresos brutos. Después de discutir este tema con los representantes que asistieron a este intercambio con la Comisión Económica, se tomó la decisión de respaldar la solicitud y mantener a los supermercados en su carácter de grandes contribuyentes, contribuyendo siempre bajo márgenes de comercialización, aunque obviamente al ser grandes contribuyentes pasarían siempre del 1 al 3%, pero sobre sus márgenes de comercialización o comisión. Luego de eso también, se abordó de manera muy seria, muy responsable, el tema de las exenciones y exoneraciones. Y aquí quiero ser muy puntual y concreto en las decisiones que ha tomado la Comisión Económica al Particular para después mandarlas a ser discutidas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Queda claramente establecido, dentro de las exenciones y exoneraciones del IVA en el numeral 4, el arroz, en cualquier tipo incluido la granza, dentro de los bienes agrícolas primarios no sometidos a procesos de transformación y envase. Asimismo, en el numeral 5, se incluye el azúcar sulfitada. Por otro lado, también en el numeral 6, se recoge una solicitud hecha por la micro, pequeña y mediana empresa y particularmente de los panificadores micro, pequeños y medianos de este país, y se incluye el pan dulce artesanal y tradicional y la levadura para el procesamiento y la producción de este tipo de bien de consumo dentro de las exenciones y exoneraciones. En el caso particular de... de bienes de la canasta básica, primero queremos decirle... con total propiedad que los bienes de consumo popular, bien alimenticios de consumo popular, contenidos en la canasta básica, continúan completamente libres de todo gravamen o tributo. Eso es bien importante que lo sepa el pueblo de Nicaragua, porque por desgracia se ha pretendido terciversar, se ha pretendido manipular con esta información. Reitero, en particular, y en el caso de la carne, por ejemplo, los cortes populares, tanto de la carne de res como la carne de cerdo o los pollos permanecen prácticamente sin gravamen. En este caso particular... Este no es el artículo, es el artículo de las carnes. Se mantiene libre de todo gravamen la carne de res en sus diferentes cortes y despojos, incluso la carne molida corriente. ¿Qué se excepciona? Lo que normalmente se excepciona en todo tipo de medidas parecidas a estas, que son los filetes, lomos, costillas, otros cortes especiales y lengua. En la carne de cerdo, también, en sus diferentes cortes y despojos permanece exenta, excepto los filetes, lomos, chuletas, costillas y tocinos. Y, obviamente, la carne de pollo en sus diferentes piezas, incluso el pollo entero, exceptuando la pechuga con ala o sin ala. Obviamente, temas como el gabutano, los bienes muebles usados, se mantienen libres de todo gravamen. Luego de eso, retomando el tema del sector agropecuario, queremos informarle al pueblo de Nicaragua que, en base al artículo 274, estos bienes se les garantiza su exoneración sujeto a listas taxativas, las cuales se van a estar realizando en consulta con los sectores involucrados. Por lo tanto, los productos veterinarios, la vitamina, premezcla vitamínica exclusivas para uso veterinario y los destinados a la sanidad vegetal, los insecticidas, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, desfoliantes, abonos, fertilizantes, semillas y productos de biotecnología para uso agropecuario y forestal, así como la melaza y alimentos para ganado vacuno, porcino, aves de corral y agricultura, están exonerados sujetos a lista taxativa. Se mantiene también la exención del IVA para la enajenación de animales vivos, excepto mascotas y caballos de raza, como actualmente se encuentra en la legislación fiscal, así como también se encuentra exonerado el arrendamiento de tierras, maquinarias o equipo para uso agropecuario, forestal o acuícola. También se mantiene, como ya lo había dicho hace un par de minutos, la enajenación de bienes mobiliarios usados. Se restituye o se restablece la exención para los paneles solares, baterías solares de ciclo profundo para la generación eléctrica con fuentes renovables y las lámparas y bujías ahorrativas de energía eléctrica, siempre en el mismo artículo 127, en su numeral 18. Por otro lado, también, ustedes recordarán que nosotros recibimos a la industria de casinos y juegos de azar. En este caso, la decisión de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos es la siguiente. En el caso del impuesto a los casinos, para mesas de juego se estipula la gradualidad en el impuesto. En el año 2019, o sea, en este año, pasarán de 400 dólares por mes, que es como están tributando hoy, a 450 dólares para el resto del 2019. Y de 450 dólares a 500 dólares en el año 2020 y para en delante. Y en el caso de las máquinas de juego, éstas pagarán un impuesto de 40 dólares sin distinción de la cantidad de máquinas por sala. Aquí quiero destacar que esta fue una propuesta que fue presentada a esta Comisión directamente por el sector consultado de la industria de la industria de casinos y sala de juego y nos pareció positivo la forma en que ellos se prestaron a participar y a proponer una mayor tributación para aportar en este momento. Por otro lado, también, se mantiene exento del ISC la producción nacional e importación de helados, del producto helado. Recuérdense de que esto está directamente vinculado con proteger el precio de la leche, de los productores de leche. Y por otro lado, también, cualquier incremento que pueda tener este producto en el mercado podría poner en riesgo fuentes de trabajos muy importantes de nuestros hermanos y hermanas que distribuyen en la calle todos estos productos de helado. Por lo tanto, la Comisión Económica consideró que no se le debe establecer gravamen alguno a este tipo de producto. Por otro lado, también, se establece una gradualidad en la cuota del ISC para las bebidas gaseadas, tales como aguas minerales, aguas gaseadas, azucaradas o edulcoradas o de otro modo aromatizadas, elaboradas a base de concentrados artificiales o bebidas energizantes. En este momento, ellos están tributando al 9%. Con la reforma, pasarían a tributar al 12% en el año 2019 y al 15% en el año 2020. Esto también es consecuencia de una propuesta que trajeron importantes empresas, empresas embotelladoras de capital nacional y de capital extranjero que operan en nuestro país. Y por otro lado, también, es necesario destacar que se elimina de la iniciativa, y en el dictamen, así está recogido, la disposición relacionada con los títulos de deuda del pago mínimo definitivo, por no ser este un tema de carácter tributario, sino un tema que está directamente vinculado con la ley del deudamiento público. Por lo tanto, queda a criterio del Poder Ejecutivo retomar este planteamiento presentando la correspondiente iniciativa o instrumento de ley, conforme a los lineamientos de la ley del deudamiento público y demás leyes del ordenamiento público que rigen la materia. Queremos aclarar lo siguiente. Con la reforma, la alícuota del pago mínimo definitivo ya no es una alícuota general del 1% sobre los ingresos brutos. Ahora se abren tres alícuotas. El 1%, el 2% y el 3%. Nuestra base de contribuyentes, personas jurídicas, estamos hablando de aproximadamente 135.000 contribuyentes. De estos 135.000 contribuyentes, aproximadamente 460 son grandes contribuyentes. Luego de eso, hay un segundo estrato que se denominarán principales contribuyentes que participan y aportan a un 2% de alícuota. Y el resto de la base de contribuyentes se mantiene en la alícuota del 1%. ¿Quiénes son esos grandes contribuyentes? Los grandes contribuyentes son aquellos que facturan o que tienen ingresos brutos anuales arriba por los 160 millones de córdobas al año. ¿Quiénes son los principales contribuyentes? Aquellos que están en el rango de 60 millones de córdobas y hasta 160 millones de córdobas. Y el resto de contribuyentes son aquellos que tienen ingresos brutos menores a los 60 millones de córdobas al año. Si ustedes observan, ese incremento del 1 al 2 y del 2 al 3 recae en aproximadamente 1.050 de los 135.000 contribuyentes de este país. Eso significa que el 0.8 de los contribuyentes es a los que se les incrementa del 1 al 2 o del 2 al 3 respectivamente. En otras palabras, los micro, pequeños y medianos contribuyentes no se ven afectados en su alícuota bajo ninguna modalidad o ninguna circunstancia. Y es ahí donde nosotros sostenemos que esta reforma es una reforma progresiva y una reforma juzga que persigue que el que gana más aporte más. Ahí tenemos clarito, con números claros, por qué nosotros sostenemos que esta es una reforma progresiva y que tiende a hacer que los que más han acumulado riqueza en los últimos 11 años aporten un poco más a la fiscalidad de nuestro país. Luego de eso también, porque siempre es importante recalcar porque hay que evitar el espacio para la desinformación o la manipulación noticiosa, nunca ha sido interés ni voluntad del Gobierno de Recursivación y Unidad Nacional y tampoco se recoge en el dictamen de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos, gravamen alguno a las remesas familiares. Eso no existe y nunca ha existido. Luego de eso, se mantienen sin gravamen, reitero, por lo importante y lo sencillo, se mantienen sin gravamen los bienes de consumo, los bienes alimenticios de consumo popular contenidos en la canasta básica de las y los nicaragüenses. Y para finalizar, queremos informarles que en esta reforma se están creando mecanismos que vienen a fortalecer la capacidad recaudatoria y de fiscalización, tanto de la Dirección General de Ingresos como de la Dirección General de Servicios Aumentos. Por ejemplo, dos herramientas muy puntuales. Uno, serían las normas antielusión, antifraude, por decirlo de alguna manera, para evitar que nos sigan evidiendo el pago mínimo definitivo. Hay disposiciones claras y expresas de cómo se tiene que proceder para reducir significativamente la emisión y la evasión y el pago mínimo definitivo. Y punto número dos, la adopción del sexto método para la aplicación de precios de transferencia. ¿Qué significa eso? Evitar que empresas relacionadas, a través de estar manipulando su estado financiero y estar incrementando artificialmente su costo de gasto, reduzcan la base imponible y terminen teniendo una base imponible cero para que su renta neta grabable siga siendo cero o incluso negativa. Existen empresas en este país, modables hermanos y hermanas medios de comunicación, que llevan 10, 12, 15 y hasta 20 años de estar declarando renta imponible cero o negativa. Creemos que esto no es correcto y por lo tanto esta herramienta viene a fortalecer la capacidad recaudatoria, la capacidad de fiscalización tanto de la Dirección General de Ingresos como de la Dirección General de Servicios Aduaneros. No puedo finalizar sin mencionar de que aunque la Comisión Económica ha desarrollado y ha culminado con un dictamen este proceso de consulta no significa que nos cerremos a continuar recibiendo planteamientos o inquietudes que aún puedan mejorar la ley al momento de su dictamen, al momento de su aprobación en lo general o en lo particular en el plenario de la Asamblea Nacional. Nosotros lo que estamos haciendo es cerrando esta fase y presentando un dictamen de mayoría a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que se someta a consideración del plenario. Por lo tanto, tampoco sería de asombrarse que en los próximos días se estén trabajando algunas mociones que podrían aún mejorar más este dictamen. Creemos que la Comisión Económica ha hecho su trabajo, ha legislado con el pueblo, a la par de la gente, a la par de los sectores económicos y sociales de este país. Queremos aprovechar los medios de comunicación para agradecerles a todos los hermanos que nos visitaron en el proceso de consulta, a los que vinieron y estuvieron aquí y también a los que enviaron por escrito sus propuestas. Los invitamos a que lean el dictamen de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos para que observen que la mayoría de los planteamientos aquí presentados fueron efectivamente recogidos por la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos. Muchas gracias. Gracias.